Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de ¿Qué hay de nuevo? Donde yo les enseño las cosas nuevas que llegaron a la tienda de Achender Watch Company Y el día de hoy tenemos el que sin duda es el episodio más de locura, más impresionante Tenemos tres relojes que no vas a ver, son muy muy raros de ver Y estoy muy emocionado por enseñárselos, los traigo en este estuchito especial Tenemos un Omega, un Perlet y un Jeje Lecout ¿Qué les parece si nos vamos por rangos de precio? Vamos a empezar con el Perlet, ¿qué les parece? Vamos a hacer esto un poco para acá Este Perlet es un modelo que se llama Perlet Turbine ¿Eso qué significa? Pues que básicamente tiene una turbina en la carátula Y es algo muy divertido porque lo puedes agitar y puedes ver cómo está Cómo se mueve la turbina cada vez que tú mueves tu muñeca Creo que es algo, es un detalle muy muy personal Es algo que no vas a ver en, pues, ahora sí que en ningún otro reloj Excepto, pues, algunos que se han contado en las ocasiones Pero está muy divertido tener como que esta relación con tu reloj Donde tú muevas la muñeca y la turbina se esté moviendo contigo Es algo, la verdad, que está muy divertido Este reloj tiene una caja, pues, grande de 43.2 milímetros La cosa es que Lock to Lock es pequeño Entonces no se siente ni tan pesado ni tan grande este reloj La verdad es que está muy muy divertido El tiempo que he estado con él, pues, me la he pasado literal O sea, digo, para empezar es todo negro Tenemos caja de PVD negra, la turbina en negro Los marcadores, los números en negro La correa en negra, el broche en negro, todo en negro El punto de este reloj no es ver la hora Y yo sé que es algo, pues, difícil de concebir El punto de este reloj es ver cómo se mueve la turbina Ver el antirreflejante morado, lo espectacular que se ve Y luego lo volteas y esto es... A mí se me hace espectacular el decorado que tiene El calibre automático de este Perlet No son relojes muy populares Pero son relojes que a la vista son espectaculares Son relojes que sin duda van a llamar la atención Que sin duda son relojes divertidos Un reloj que te recuerda cuando eras niño y te gustaba jugar Y te gustaba, no sé, y te lo pones y no lo puedes dejar de ver Eso es lo que es este reloj Muy divertido, la verdad Una cosa que me encantó es el sistema de la corona Como ustedes pueden ver No tiene una corona que sobresale Entonces tiene una como palanquita Que jalamos Y ya con eso Tú le puedes dar cuerda O puedes ajustarla ahora Nada más acabas Cierras la palanquita Y listo Después, ¿qué les parece si pasamos con el Jojo Lecult? Se me hace una cosa espectacular Digo, para empezar Este modelo es muy difícil de ver Es el primero y el único que yo he visto Jojo Lecult se caracteriza por tener modelos que no son tan comunes Pero este Jojo Lecult es un Master World Geographic La colección de Master Collection de Jojo Lecult se caracteriza Porque prueban cada reloj mil horas antes de salir a la venta Prueban cada reloj mínimo de mil horas antes de salir a la venta Para ver que esté dando la hora correctamente Que tenga las variaciones aceptadas por Jojo Lecult Pero además este reloj se me hace espectacular porque tiene varias complicaciones Para empezar tenemos la complicación de reserva de marcha que ya hemos hablado Que es como que un tanque de gasolina para tu reloj a mí se me hace espectacular Nos dice el día del mes y además tiene un segundo uso horario que nosotros podemos poner Pero además si se dan cuenta este reloj tiene dos coronas Nosotros movemos el uso horario de la ciudad a la que vamos a ir Y eso nos ayuda o nos dice bueno voy a estar en México y voy a aterrizar en Dubái Entonces lo voy a poner en Dubái y solita se ajusta la hora de este reloj Se me hace una cosa increíble Es muy padre Tenemos una caja de 41.5 milímetros Que la neta es que está bastante pequeña para todas las complicaciones que tiene este reloj Es una cosa de verdad hermosa, espectacular Y luego a mí los calibres de Jojo Lecult se me hacen increíbles Los volteas, ves ese decorado, ves todo lo que tiene Toda esa belleza que tiene adentro de este reloj Y es algo que es bello por dentro, es bello por fuera Es algo que no puedes dejar de ver, está increíble Y después para cerrar tenemos este espectacular Omega Speedmaster Como ustedes saben y si ya han visto mi canal antes Sabrán que ya tengo una reseña de este reloj Que hice con, bueno de este y de otros Speedmasters Que hice con mis amigos de Masters Joyeros Este reloj a mí se me hace una cosa espectacular Es Omega trayendo la historia del Speedmaster Pero con innovaciones increíbles Es el Speedmaster más grande si no me equivoco Con una caja de 44.25 milímetros Creo que como el lock to lock de este reloj También es bastante pequeño No se siente pues tan agresivo el diseño del Omega Obviamente si se ve un reloj grande Que en la muñeca se ve alto Porque este es un calibre automático Tenemos el calibre coaxial de Omega 9904 Y pues como sabemos los calibres automáticos Se caracterizan por tener pues una buena altura Los detalles de este reloj son increíbles Espero que se puedan transmitir en cámara Para empezar el azul de la carátula es espectacular Los detalles de la luna en la fase lunar son increíbles Parece que estás viendo una foto de la luna La correa en azul está espectacular Todos los terminados de este reloj son de primer nivel Digo obviamente es Omega Pero digo no voy a entrar mucho en detalle Con ninguno de estos relojes Porque obviamente cada uno de ellos va a tener una reseña Pues particular en el canal de George Style Solo quería hacer un video rápido Para decirles que estos relojes están a la venta En la Chender Watch Company Les voy a dejar los links aquí abajo De cada uno de ellos Para que vayan a ver fotos Para que vayan a ver el precio Para que vayan a ver toda la información Que quieran tener de estos tres relojes Con la vez que Pues ahí lo pueden checar En la Chender Watch Company Y pues amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero que este no sea el último Que hay de nuevo Más espectacular Espero poder Traer relojes Raros Relojes diferentes Para que ustedes los puedan disfrutar Y pues obviamente Comprar Eso fue todo por el día de hoy Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!